Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, a las personas quienes nos siguen a través de las diferentes redes y medios de comunicación. Diputadas y diputados, buenas tardes. Para iniciar esta reunión solicito al diputado Arturo Sotolemán pasar lista de asistencia a los miembros de estos órganos parlamentarios. Atendiendo la institución, se procederá a pasar lista de asistencia. Diputado por Comisión de Gobernación, diputado Gerardo Peña Flores. Diputado Ulises Martínez Trejo. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Diputado Manuel Canales Bermea. Diputada Rosa María González Azcárraga. Diputado Florentino Aronza Enzcobo. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Por la Comisión de Finanzas, Planación, Presupuesto y Deuda Pública. El de la voz, presente. Diputada Imelda Sanmiguel Sánchez. Presente. Diputado Miguel Ángel Gómez Horta. Presente. Diputado Gerardo Peña Flores. Presente. Diputado Roque Hernández Cardona. Presente. Diputado Florentino Aronza Enzcobo. Presente. Diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez. Presente. Diputado, se registra una asistencia de 14 integrantes de estas comisiones, por lo que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente reunión, siendo las 16 horas con 45 minutos de este día 4 de noviembre del año 2020. Ahora bien, solicito al diputado secretario que tenga bien dar lectura al proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. 3. Aprobación del orden del día. 4. Análisis y dictaminación, en su caso, de los siguientes asuntos. 4. Iniciativa de punto mediante el cual la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencias, exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que reconsidere los ajustes, recortes y disminuciones de los recursos destinados para Tamaulipas en el presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, pues tales recursos resultan insuficientes para brindar las condiciones de bienestar y desarrollo justas y necesarias para todas las personas de nuestro Estado. Iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados Federal a fin de que en el próximo presupuesto de ingresos de la Federación 2021 a aprobarse, se realice a partir de una concepción municipalista, 5 asuntos generales, 6 clausura de la reunión. ¿Es cuánto, Diputado Presidente? Voy a suplir un momento al Diputado Presidente. Conocido el proyecto del orden del día, procederemos a votarlo a votación, someterlo a votación, perdón. ¿Quiénes están a favor? Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Una vez hecho lo anterior, procederemos con el análisis de la primera iniciativa, mediante la cual se exige una repartición justa del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, particularmente en que se reconsideren los ajustes, recortes y disminuciones de los recursos destinados para Tamaulipas, a fin de lograr una verdadera justicia presupuestal en beneficio de nuestra gente. Al respecto, solicito al Diputado Secretario preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y asimismo llevar al registro de las participaciones. Atendiendo a la instrucción, se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Diputada Imelda Sanmiguel. ¿Alguien más? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Sanmiguel. Gracias, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa, tengo a bien emitir mi opinión respecto a la propuesta de mérito a través de las siguientes apreciaciones. El pasado 8 de septiembre del año en curso, el Secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021, el cual se integra por el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Al respecto, es de señalar que el artículo 74, fracción cuarta, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados examinará, discutirá y en su caso, modificará el proyecto del Presupuesto de Egresos que presentó el Ejecutivo Federal. Adicionalmente, en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece en el artículo 28, fracción cuarta, la presentación del proyecto del PEP por clasificación geográfica. Ahora bien, derivado del estudio al proyecto del PEP 2021, conforme a la información del proyecto, se identifican los recursos federales por ramo administrativo y programa presupuestario que se pretende destinar a nuestra entidad federativa. La información se encuentra dividida en dos secciones. La primera incluye las cifras del gasto federalizado, que comprenden el ramo 28, participaciones a las entidades federativas y municipios, y el ramo 33, aportaciones federales, así como las asignaciones previstas para los convenios de descentralización y para la protección social en salud. Cabe destacar que los recursos del ramo 23 no se encuentran distribuidos por entidad federativa. La segunda sección contiene información del gasto federal para la entidad, que se ejerce en dos formas distintas. Programas de subsidios y de proyectos de inversión que ejecutan las delegaciones y representaciones del gobierno federal en las entidades federativas y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, y los recursos asignados al programa y proyectos de inversión consignados en el tomo octavo en los estados y municipios. Es importante subrayar que dentro de los rubros que integran el presupuesto asignado a nuestra entidad se identifican las siguientes disminuciones. Se proyecta una disminución real en el total del gasto federalizado para el estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2021 de un menos 3.2%. En total del ramo 28 participaciones federales para el estado de Tamaulipas presenta una variación real de menos 5.7%. En cuanto al gasto programable del sector público en la clasificación geográfica, se observa una asignación de 103.697.2 millones de pesos que en comparación con los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2020 reporta una variación real del menos 5.7%. Por tanto, lo presupuestado representa una disminución significativa en comparación al ejercicio 2020 en el que se ejercieron 109.944.1 millones de pesos. Por lo tanto, el recorte propuesto es de 6.247.6 millones de pesos. Lo anterior es preocupante ya que como sabemos el gasto programable es aquel que financia la operación del sector público para proveer bienes y servicios a la población. El gasto en programas sociales y todo aquello que es necesario para la operación de las instituciones gubernamentales y el cumplimiento de sus atribuciones. En ese tenor, considero que como entidad federativa merecemos un trato justo en la asignación de recursos que se destinan a nuestro estado ya que para seguir generando progreso y desarrollo económico es necesario contar con los recursos necesarios para soportar la operación de las instituciones de gobierno así como proporcionar a la población tamaulipeca los servicios indispensables como educación, salud, seguridad, justicia y bienestar social. Por lo anterior, estimo oportuno realizar el exhorto al titular del Ejecutivo Federal así como la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a fin de que reconsidere los ajustes, recortes y disminuciones de los recursos destinados a nuestro estado en el proyecto del PEF 2021 ya que como entidad federativa ocupamos el segundo lugar en recaudación de ingresos federales y las asignaciones señaladas en el proyecto del PEF no son coherentes con las aportaciones que como entidad federativa realizamos a la federación. En ese sentido, solicito su voto a favor de este asunto que nos ocupa. Es cuarto, diputado secretario. Gracias. ¿Alguien más? Yo también quiero hacer algunas algunas precusiones. Estoy completamente a favor de la moción. No hay que tener puro. Toda vez que como aquí se ha señalado Tamaulipas es una de las entidades que mayor esfuerzo ha hecho para mejorar sus sistemas recaudatorios si bien es cierto cuenta con una posición privilegiada que le permite ser sumamente competitivo tenemos kilómetros y kilómetros de frontera kilómetros y kilómetros de costas y eso hace que Tamaulipas sea un estado próspero un estado fuerte sólido muy echado para adelante y que sea el segundo estado que más aporta a veces el tercero peleando muy de cerca siempre con Nuevo León. Y es importante señalar que cuando nosotros hablamos de tener justicia es porque es indispensable que Tamaulipas siga siendo un estado competitivo porque es indispensable que Tamaulipas siga creciendo el que Tamaulipas tenga mayores recursos se vuelve un círculo virtuoso porque en la medida que Tamaulipas genere más infraestructura genere mejores carreteras modifique toda su infraestructura de comunicación obviamente sus puertos y sus aduanas van a ser muchísimo más competitivas y vamos a tener mayor tránsito comercial por nuestro estado y eso implica mayores impuestos y mayores impuestos implica que crezca la recaudación federal participable y si crece la recaudación federal participable el resto de los estados subsidiados van a tener más recursos el estado de Tamaulipas tendrá más recursos y la propia federación tendrá más recursos esto no es un argumento solo de hoy del estado de Tamaulipas el propio presidente de la república lo utilizó en su controversia constitucional de 2001 contra el presupuesto de egresos de la federación el propio canciller Marcelo Ebrard lo utilizó en su controversia constitucional de 2008 porque la ciudad de México es la ciudad que más impuestos tributarios aporta al gasto federal y por supuesto que ellos decían y señalaban en su controversia que es indispensable que contaran con mayores recursos precisamente para generar este círculo virtuoso que le permita darle mayores recursos a la federación la fórmula cuando se cuando se modifica cuando se crea este nuevo pacto fiscal tiene dos conceptos fundamentales y bien lo definían en su tesis de 2012 sobre el sesgo poblacional y el actual secretario de Hacienda la fórmula del reparto de las participaciones tiene dos enfoques por una parte está la parte resarcitiva y por la otra está la parte compensatoria es decir a los estados que más aportan o a los estados que cuando se firma el pacto después del 78 cuando se firma y dejaron de percibir mayores impuestos la fórmula trata de compensarlos a través de la parte resarcitoria y la parte compensatoria va para aquellos estados de la república que no tienen las posibilidades o la posición privilegiada como lo tiene Tamaulipas o como lo tiene Nuevo León o como lo tiene la Ciudad de México donde están los grandes contribuyentes y por eso es que recaudan tanto a ellos hay que compensarlos por eso la fórmula manda una buena parte del dinero el secretario actual el secretario de Hacienda el secretario Urzúa el anterior secretario de Hacienda a través de un artículo publicado junto con el acto titular de la UCEF en 2017 ellos señalan que la fórmula que la modificación de 2007 fue un buen intento que se hizo sin embargo que quedó bien en la parte compensatoria pero que no quedó bien en la parte resarcitoria y que bueno que fue un ejercicio lo dice el secretario Herrera cinco años después de que fue aprobada porque había que darle el beneficio para ver qué efectos tenía en la repartición de los recursos cuando pasan los años y hay un efecto contracíclico en la recaudación pues el actual secretario pone sobre la mesa sus comentarios más adelante el secretario el ex secretario Urzúa pone lo propio a qué voy con todo este orden de ideas a que la lucha que hoy tiene Tamaulipas para generar mayores recursos ha sido la lucha del actual gobierno federal durante muchísimos años en la ciudad de México que era la joya de la corona por ser la ciudad que más impuestos tributarios aporta al gobierno al gobierno de la república entonces lo que pide Tamaulipas lo que pide el gobernador de Tamaulipas lo que pedimos las y los diputados de acción nacional es lo justo y aparte replicamos la lucha histórica del actual gobierno en la ciudad de México no se pueden tener dos caras en el ejercicio de la función pública no se puede estar a favor de algo cuando eres oposición y completamente en contra cuando eres gobierno se llama congruencia y en congruencia este gobierno debería de actuar el gobierno federal en base a su lucha histórica y darle a los estados que más aportan la oportunidad de que puedan seguir generando riqueza para que puedan ellos seguir aportando y apoyando la parte compensatoria de la actual fórmula se llama congruencia y en congruencia con esta lucha acción nacional seguirá siempre en pie de lucha sin doblarse en beneficio de los tamaulipecos porque el pueblo de Tamaulipan lo exige porque es indispensable para seguir rescatando la grandeza y el orgullo de ser tamaulipecos es cuanto si me permite adelante diputado gracias bueno bueno si si este el tema aquí es que necesitamos más presupuesto y en eso si pues todos estamos de acuerdo pero lo que también debemos estar de acuerdo es en la forma en la que lo vamos a ejercer en este punto de vista tendría que ser un presupuesto transparente sin desvíos sin sobregiros y en eso hay hay quienes todavía no estamos de acuerdo la economía de gran parte del mundo y de México se paralizó y se encontrajo el precio del petróleo cayó esas son las circunstancias que nos tienen ahora sin dinero el presupuesto solo podrá crecer en base al endeudamiento y heredar a nuestros hijos las consecuencias de la crisis económica que esta pandemia nos está dejando la realidad es que en el mundo y en México sufrimos una de las crisis económicas con mayor contracción que ha vivido nuestra historia y eso ha tenido efectos directos en la recaudación es cierto y por tanto en el gasto ¿cuál es la solución sin endeudar más a los mexicanos? pregunto ¿aumentar los impuestos? tenemos la convicción de que en plena crisis hace más mal que bien por eso decimos no al aumento de impuestos nosotros pensamos que es necesario eliminar los gastos superfluos y reducir los que no son de alta prioridad social si la población se está apretando el cinturón el gobierno también debe hacerlo entonces ¿qué hacer con nuestro presupuesto de más de 60 mil millones de pesos para el gobierno del estado? proteger los ingresos de los trabajadores evitando la inflación de precios proteger el empleo de los trabajadores del sector empresarial y del sector público así como la ocupación de empresas familiares y autoempleo asegurar los recursos para salud y educación como prioridad asegurar los recursos para la investigación estratégica seguridad energética seguridad pública y atracción de inversión privada y sobre todo promover la solidaridad y la colaboración entre los mexicanos y evitar que los estados con más recursos amplíen la diferencia con los más pobres se propone un desarrollo regional más equilibrado y justo por el bien de todos primero los pobres la recaudación la recaudación es un tema en el que en Tamaulipas estamos en un buena posición como lo comento pero la recaudación será en las aduanas del gobierno federal y lo pagan en su mayoría importadores del interior de México no de Tamaulipas si bien es cierto que Tamaulipas es la segunda entidad con mayor recaudación de impuestos y contribuciones a nivel nacional es importante decir que dicha recaudación es realizada por el Ejecutivo Federal y no por el gobierno local los impuestos y contribuciones no son de actividades productivas de nuestra entidad por ejemplo los impuestos que se cobran en las aduanas de la entidad se deben en gran medida al comercio exterior proveniente de la industria de la región centro y vacío si Tamaulipas es el segundo estado de la federación que más recauda y según las participaciones y aportaciones federales no compensan lo que Tamaulipas genera para el país es una verdad a medias o una mentira a medias si comparamos el tamaño de la economía de cada estado con la asignación de recursos encontramos que Tamaulipas es la entidad número 12 por tamaño de su economía llámese Producto Interno Bruto pero la entidad número 9 en total de recursos recibidos si lo comparamos con el resto de los estados recibe más de lo que le corresponde por el PIB y la población por ser productor de hidrocarburos por ser el segundo generador de energía por ser fronterizo y por su eficiencia de carburatoria todo eso está incluido ¿quién lo sabe? voy a dar clases es cuanto es todo lo que tenían que decir gracias gracias adelante diputado gracias diputado Peña Flores Gerardo ¿qué manera de mentir diputado de verdad son sínicos corruptos y malos para gobernar no aumentar más impuestos no te revisaste el proyecto de iniciativa de ley de ingresos que le mandó el ejecutivo a la cámara de diputados no más te recuerdo el incremento a las telefonías no más te recuerdo en plena pandemia el incremento al internet digo no más ahí para ponerlo sobre la mesa no no vengas a decir mentiras a estas comisiones donde habíamos quienes sí le estudiamos al tema no vuelvan a decir que no pretenden aumentar impuestos porque eso es una vulgar mentira transparencia les acabo de entregar la evidencia de acuerdo a la auditoría superior de la federación de la 4T puesto por la 4T de que Tamaulipas es el estado más transparente de los 32 y te paso un dato adicional aquí dice que solo se observaron 4.6 millones no más para que te ubiques el 1% hubieran sido alrededor alrededor de 400 millones el 1% se observaron 4.6 millones de los cuales actualmente posterior a la entrega en el congreso de este documento se subsanaron y quedan por subsanar solamente 163 mil pesos esto quiere decir que Tamaulipas tiene un ejercicio sumamente transparente del ejercicio del gasto federalizado pues obviamente que la recaudación de impuestos la hace el gobierno federal pues precisamente por eso se firmó el pacto precisamente por eso la modificación del 78 para que las contribuciones las cobrara el gobierno federal por fin le hacemos caso al PIB o no le hacemos caso al PIB que no dijo el presidente que el producto interno bruto ya no debería de ser el factor que midiera la riqueza en el país o sea un día están a favor de una un día están a favor de una no es que ustedes o dirigen la política de su mesías o utiliza otra serie de argumentos no hay diálogos no hay diálogos no hay diálogos entre los diputados permita que termine mi intervención y si me quiere contra debatir entonces hace uso de la palabra busque el reglamento no hay diálogos entre los diputados entonces por supuesto que la recaudación viene a través y por eso lo señale del espacio físico privilegiado del que goza Tamaulipas donde sus aduanas y sus puertos juegan un papel fundamental si los grandes contribuyentes pues obviamente la ciudad de México tampoco sería la que más recaudaría sin embargo así son las condiciones y el hecho de que todas esas empresas que son grandes contribuyentes estén en la ciudad de México genera que la ciudad de México tenga que desplegar una serie de recursos para poder generar las condiciones y el endamiaje que le permita seguir generando crecimiento de igual manera si el estado no cuenta con los recursos propios no puede generar todo el endamiaje de infraestructura de comunicaciones que se requiere para que las aduanas del país que se encuentran en Tamaulipas sigan siendo lo suficientemente atractivos para atraer más comercio y para seguir siendo la puerta comercial más importante de este país no es producto de la casualidad es producto del esfuerzo de años y años de trabajo el posicionar a Tamaulipas como un estado fuerte próspero echado para adelante y no es producto de la casualidad que en este gobierno se haya incrementado la recaudación es producto de dos cosas del endamiaje fiscal que se generó en el estado y otra cosa de que haya recuperado la confianza los empresarios para volver a utilizar las aduanas de Tamaulipas y eso logró que la recaudación de Tamaulipas creciera por supuesto que es indispensable el trabajo que hace un ejecutivo estatal para que se genere la recaudación de impuestos la caja no suena si no existe un esfuerzo la caja no suena la caja de la federación si no existe un esquema de presencia fiscal no suena la caja si no hay un esquema de percepción de riesgo no suena la caja si la parte exactora de un gobierno del estado no hace la parte que le corresponde así es de que no venga a señalar utopías y argumentos que no van de acuerdo a la realidad que vive este país este país vive gracias a los impuestos que le generan en gran medida 5 entidades de la república que representa el 78% y es justo que nosotros tengamos una mejoría en la parte resarcitoria de la fórmula si usted no está de acuerdo no lo quiere lo invito a que vaya a competir por Chiapas donde les va muy bien en el actual esquema lo invito a que se vaya a legislar entonces en favor de los mojaqueños o de los de Guerrero porque los tamaulipecos vamos a seguir peleando por justicia presupuestal y más cuando la auditoría superior de la federación ha dicho que Tamaulipas es el estado más transparente en el ejercicio del gasto federalizado es cuanto diputado gracias diputado Arturo Sotolemán adelante diputado Buenas tardes compañeros diputados este mire hay algo que yo estuve platicando este tema voy a mencionar además su apellido con el licenciado Perales este tema y le dije le hice el comentario que primero para poder resolver el problema este tenemos que ver cual fue el fundamento que Miguel de la Madrid se basó para hacer esa esa iniciativa porque él fue el que realizó ese proyecto para repartir su don y todo eso entonces es muy importante cual fue el fundamento por el cual se basó que el licenciado Perales dijo eso es importante porque es partir de ahí el porqué se 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 realizó ese proyecto en ese entonces porque en parte vamos a suponer tienen razón en parte de lo que está diciendo pero hay que ver primero el fundamento por el cual se basó para realizar ese proyecto que hasta el día de hoy no dudo que al mejor tenga que modificarse y realizar algo para hacer justicia en todos los estados pero se preguntaba se hacían preguntas en ese momento cuando estábamos platicando ese tema de que por qué se le daba más a esos estados pero también tenemos que tomar en cuenta que si es cierto debe de haber justicia financiera sobre el impuesto para los estados pero no el gobierno tiene la obligación de ser el gobierno el PAN o PRI o Morena porque en ese entonces fue el PRI Miguel de la Madrid que realizó ese proyecto entonces de acuerdo a lo que se analizó esa vez es de que el gobierno está obligado a tener gobernabilidad en los estados y cuando no hay pobreza no hay manera de poder generar bienestar a la población de esos estados pobres que les cuesta mucho salir adelante como Chiapas y Oaxaca entonces el gobierno tiene la obligación de alguna manera balancear esto yo creo que el Morse tenga que haber alguna alguna reforma para mejorar esto pero lo principal tenemos que analizar el fundamento de donde se basó Miguel de la Madrid para realizar esto y llegar a actualizarlo a estos tiempos porque cuando se hizo en aquel tiempo el país se encontraba en otra situación estamos en otros tiempos entonces yo creo que se debería de mejorar o reformar a lo mejor y eso yo creo que más que nada ustedes tendrían que manifestárselo a sus diputados federales y a sus senadores que para eso es lo que está adelante diputado le recomiendo muchísimo el artículo sobre la ley de coordinación fiscal una crítica aritmética escrito por Carlos Urzúa secretario de Hacienda y por el actual titular de la UCEF en enero en 2017 en él explica precisamente lo que usted señala cuando explica el pacto fiscal desde mediados de los 50 más adelante se va a las modificaciones de finales de los 70 y habla sobre el por qué se da y cuál es el origen buscando evitar la doble tributación porque antes los estados cobraban tributos la federación cobraba los propios y se da un efecto de doble tributación entonces la federación dice bueno vamos a generar un pacto fiscal en donde yo despliego todo un mecanismo recaudatorio junto en una en una gran bolsa y luego yo les regreso el recurso a ustedes y ahí lo hace a través de lo que yo dije bajo dos vías así lo así lo establece en la exposición de motivos de lo que usted pregunta bajo dos días la resarcitoria aquellos que cobraban mucho y que hoy me lo están entregando a mí y la compensatoria lo que usted enseña al diputado a los que no son capaces de generar tanta riqueza en ese artículo está muy bien expresado y expresa todas las las condicionantes que se requieren en la parte en la parte resarcitoria de la fórmula entonces no estamos descubriendo hilo negro no estamos generando una lucha distinta a la que ya no se haya generado en la propia ciudad de México en un momento determinado de verdad es que está en la controversia constitucional de 2008 de la ciudad de México en el momento que se modifique en la parte resarcitoria este país va a tener mayores ingresos es un círculo virtuoso no encontramos la explicación el motivo del porqué estar en contra y no decían bueno es que en el manejo transparente de los recursos cuando la auditoría la superviña dijo que somos el estado más transparente de los recursos ahora qué argumento les hace falta para enfrentar esta lucha que fue una lucha histórica de la izquierda en la ciudad de México en favor de modificar la parte resarcitoria de la fórmula que está mal incluso desde que se genera en finales de los 70 entonces creo que es momento de que sigamos con un debate muy de altura muy propositivo muy echado para adelante en beneficio de los tamolipecos y poner en una balanza por un lado el beneficio del pueblo de Tamaulipas y por el otro lado el beneficio personal y particular de cada uno de los partidos políticos y yo creo que en esa balanza siempre va a pesar más del pueblo de Tamaulipas gracias diputado acto seguido me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Imelda San Miguel Sánchez quien se estén a favor 1, 2, 3, 4, 3 ¿encontra? la propuesta ha sido aprobada aprobada por 13 votos a favor 1 voto en contra en ese sentido se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto dictamen con las consideraciones antes expuestas ahora bien pasaremos al análisis de la siguiente iniciativa mediante la cual se pretende exhortar a la Cámara de Diputados a fin de que en el presupuesto de ingresos de la Federación 2021 se realiza a partir de una concepción municipalista y reconsidero mantener y acrecentar las partidas destinadas a programas tales como el Fondo Metropolitano el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social al país al respecto solicito al diputado secretario preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y asimismo llevar el registro de las participaciones atendiendo a la instrucción se consulta si alguien desea hacer uso de la voz adelante diputada Pimentel gracias buenas tardes compañeras compañeros diputados del análisis efectuado de la acción legislativa que nos ocupa tengo bien emitir mi opinión respecto a la propuesta de mérito a través de las siguientes apreciaciones en primer orden de ideas me permito señalar que la Hacienda Pública Municipal está conformada por el conjunto de recursos financieros y patrimoniales del cual dispone el gobierno municipal para la realización de sus funciones conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el objeto de las finanzas públicas municipales es lograr una eficiente y segura operación económica así como la adecuada y eficaz prestación de servicios públicos a sus habitantes como es de nuestro conocimiento gran parte de los ingresos municipales son financiados por la federación como parte del sistema de coordinación fiscal los cuales son contemplados por los ayuntamientos dentro de sus leyes de ingresos dentro de los ingresos que reciben los municipios los cuales son provenientes de la federación se encuentran las participaciones aportaciones convenios incentivos derivados de la colaboración fiscal fondos distintos de aportaciones entre otros derivados de lo anterior los ingresos financiados por la federación a través de los fondos y fideicomisos federales representan una oportunidad para que los gobiernos municipales atiendan de manera directa las diferentes necesidades existentes en su territorio ahora bien del análisis al paquete económico dos mil veintiuno presentado por el ejecutivo federal consideramos que este no atiende en absoluto al municipalismo como proyecto político el cual debería ser impulsado por el estado nacional en busca de mayor autonomía de gestión de los gobiernos municipales a partir de la construcción de un marco legal y administrativo específicamente diseñado para este fin y de un sistema de transferencias fiscales que puedan garantizar una eficiente y eficaz administración y prestación de servicios propios de los municipios lo anterior tiene sustento ya que derivado del estudio al proyecto de presupuesto de egresos de la federación dos mil veintiuno dentro de los rubros que integran el presupuesto asignado a nuestra entidad se identifican importantes disminuciones a diferentes fondos que integran el ramo treinta y tres como los recursos asignados al fondo para la infraestructura social FICE el cual presenta una disminución real de menos cuatro puntos siete y el fondo de los municipios y demarcaciones territoriales Fortamun el cual presenta una disminución real del cuatro punto cinco otro punto observar del análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la federación dos mil veintiuno es que este no contempla en su estructura recursos al programa de fortalecimiento para la seguridad Fortaseg el Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y en su caso a los estados cuando estos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos para el fortalecimiento de los temas de seguridad con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control y confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales su capacitación recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías su equipamiento la construcción de infraestructura prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública cabe poner de relieve que bajo los argumentos de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos comentando la transparencia y la rendición de cuentas el pasado 21 de octubre del presente año el pleno de la cámara de senadores aprobó en lo general el dictamen que extingue 109 fideicomisos que representan más de 68 mil millones de pesos dentro de los cuales incluya el fondo metropolitano el fondo metropolitano era un programa presupuestario del gobierno federal que pertenecía al ramo 33 y que otorga recursos a las zonas metropolitanas con el objeto de financiar programas y proyectos de infraestructura que demostraban ser viables y sustentables orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional urbano de transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica es de destacar que los sectores afectados por la cancelación de dicho fondo se encuentra la infraestructura urbana de cinco zonas metropolitanas de Tamaulipas Nuevo Laredo Reynosa Río Bravo Matamoros Victoria y Tampico en mi turno antes expuesto propongo modificar el resolutivo del punto de acuerdo ya que como lo mencioné anteriormente el pasado 21 de octubre del presente año la cámara alta tuvo a bien aprobar en su sesión plenaria la desaparición del fondo metropolitano es cuatro ¿Alguien más? Una vez escuchadas las participaciones en el permiso consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada por la diputada Patricia Pimentel Ramírez quienes estén a favor a favor de así señalarlo en contra abstención la propuesta ha sido aprobada por unanimidad en tal virtud se instruye a servicios parlamentarios para que elabore el proyecto y también con las consideraciones expuestas a continuación desahogaremos el punto de asuntos de carácter general si alguien desea participar favor de manifestar adelante diputados yo quiero insistir sobre el tema de la importancia que tiene que los diputadores nos involucremos en la exigencia de justicia presupuestal ahorita hicieron la recomendación de que deberíamos de pedirle a nuestros diputados federales que trabajen en el tema yo quiero decirles que la ley de coordinación fiscal establece en su artículo 10 que las entidades federativas podrán adherirse al convenio de coordinación fiscal con la aprobación de las legislaturas de esos estados y podrán salirse del convenio de coordinación fiscal con la autorización de las legislaturas de los estados es decir diputadas y diputados los diputados locales de este congreso jugamos un papel fundamental indispensable en esta batalla por establecer justicia presupuestal toda vez que con nuestro voto decidimos si Tamaulipas sigue siendo parte del convenio de colaboración fiscal sigue siendo parte del pacto fiscal o con el voto de la mayoría de nosotros tomamos la decisión de salirnos del pacto así es de que no es responsabilidad única y necesariamente de los diputados federales jugamos un papel más importante los diputados locales pues es nuestra decisión si queremos seguir permitiendo que nuestro dinero se vaya fuera de Tamaulipas o que se quede en Tamaulipas porque lo de Tamaulipas es de Tamaulipas justicia presupuestal es cuando muy bien diputado Arturo Soto Alemán una vez concluidos los puntos del orden del día se dan por valios los acuerdos tomados y me permito dar por concluida la presente reunión siendo las 17 horas con 25 minutos el día 4 de noviembre del presente año y convoco a la comisión los integrantes de la comisión de gobernación a mantenernos porque vamos a continuar con otra sesión justamente de la comisión de gobernación muchas gracias a todas y a todos